Música Esta es la historia de amor Un poquito alocada y un poquito extraña No se lo que me paso Pero me enamore y ahora se como se ama Su sonrisa me cautivó el corazón Me lo robo y abarribo de una botella Pues me partió el corazón Me lo rompió en dos Decía que era para ella Ya decía yo desde morrío Que el amor no existía Que era pérdida del tiempo No se como me pudo pasar Pero en lo particular yo lo vivo como un lamento Como dice la gente Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Pero yo nunca te tuve Y ahora que te vas Me vale perderte Música Música